La actriz anglo-mexicana, quien es reconocida por diversas participaciones en telenovelas mexicanas como Cañaveral de Pasiones y Contra Viento y Marea, ha pasado un fin de semana sumamente fuerte, después de que lamentablemente su entrañable amiga perdió la vida. A través de su cuenta oficial de Instagram, esta actriz nos compartió la triste noticia, donde además añadió una fotografía con esta persona a quien consideraba una hermana. La actriz de 55 años de edad hizo público este mensaje, con el cual también despide a su hermana Ross, pues ella se adelantó de una forma totalmente inesperada. La también directora de escena escribió en su mensaje, Tenemos que recordar que hace un par de meses, exactamente el lunes 7 de septiembre, Asela había compartido un mensaje lamentando la pérdida del ex integrante de Garibaldi Javier Ortiz, quien lamentablemente de un momento a otro tomó la decisión de quitarse su propia vida. A través de sus redes sociales ella quiso lanzar un mensaje, donde reconoce que a pesar de que no conocía de cerca a Javier, le causaba muchísima tristeza todo lo que pasó, y que lo llevó a tomar esa decisión, la cual ella misma ha llegado a considerar. La también actriz reconocida por la telenovela Sortilegio, confesó que la vida de un artista no es tan glamorosa como a veces nos la pintan, ya que siempre están a expensas de su apariencia o de su popularidad. Sin estos dos factores tal vez nunca los vuelvan a considerar para algún proyecto. Incluso señaló que muchísimos actores, incluida ella, a veces tienen que terminar una producción de muchos meses, para poder recibir su pago, y así poder liquidar deudas, lo que quiere decir que en todo ese tiempo no reciben un solo peso, hasta que finaliza el proyecto, ya le sueltan ese dinero. Finalmente aseguró que cada que un compañero toma una decisión como la de Javier Ortiz, se va perdiendo poco a poco ese grupo de personas que se dedican a la actuación. Actualmente Asela Robinson se encuentra grabando la telenovela Que le pasa a mi familia, producción de su queridísimo amigo Juan Osorio. En sus redes sociales tantos seguidores como famosos se unieron en el hilo de comentarios, lamentando la pérdida de Asela, a quien le desearon pronta resignación, y le externaron su infinito amor. Uno de los primeros en hacerlo fue de hecho Mane de la Parra, quien le escribió las siguientes palabras, Lamentablemente durante estos meses que hemos estado en total aislamiento, que hemos dejado de ver a nuestros amigos, a nuestra familia, la tristeza y la distancia han sido algunas de las principales dificultades a las cuales nos hemos enfrentado, provocando en la sociedad un sentimiento de abandono, de soledad y tristeza, mismo que lamentablemente ha cobrado la vida de muchísimas personas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de la amiga de la actriz Asela, Rosela Frances Kelly. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto, bye.